Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de un alimento que inclusive, bueno, los astronautas lo utilizan por su alto valor nutricional. Y bueno, pues todos estos usos y todos estos beneficios pues van a ayudar a atender muchos padecimientos gástricos, sistema nervioso también. Pues vamos a estar viendo todos estos padecimientos que podemos tratar con este suplemento o alimento, también de esa manera podemos atenderlo. Vamos a estar platicando entonces de la quinoa con hierro y todos los beneficios que tiene. ¡Comenzamos! ¡Belleza! ¡Sexualidad! ¡Ginecología y nutrición! ¡Todo para tu armonía y salud familiar! Nutribella. ¡Belleza total! ¡Nutrición perfecta! Bueno, pues vamos a hablar de esta planta, ¿verdad? La quinoa que es un alimento que se utiliza para atender pues muchos padecimientos, entre ellas todo el sistema digestivo. Estamos hablando de que es un alimento que va a mejorar todos ese tipo de trastornos como cuando se tiene intestino irritable. ¿Eso por qué? Pues estamos hablando de que es una fibra pero no nos va a afectar porque no posee gluten. Entonces es beneficioso para todas estas personas las que tienden a tener inflamación cuando pues consumen algún cereal. En este tipo de casos pues no, ¿verdad? Vamos a tener todos los nutrientes, aminoácidos, ya que también es rica en omega 3. El omega 3, bueno, pues es muy beneficioso para nuestro cerebro, para atender también la sangre, es beneficioso también para muchos padecimientos del corazón. Entre ellos pues la presión arterial alta, también cuando se tiene alguna cardiopatía, algún padecimiento crónico, cuando se tiene pues una insuficiencia cardíaca congestiva. Sobre todo en este tipo de padecimientos porque bueno, pues mejora la circulación, elimina toxinas de la sangre. Esto ayuda a que se tenga pues un mejor bombeo de sangre hacia el corazón. Esto es muy beneficioso para todas esas personas que bueno, pues tienen algún padecimiento crónico, como también cuando se tiene presión arterial alta. Hay retención de líquidos, el ritmo cardíaco también es muy acelerado, también afecta bastante porque bueno, pues los vasos sanguíneos pues llegan a romperse gracias a que bueno, pues fluye muy rápido, como si le abriéramos pues a una manguera pues con presión, ¿qué hace? Pues bueno, se puede romper también pues esas venitas, esos vasos sanguíneos y puede crear un derrame. Entonces para esto es necesario pues regular la presión arterial, mantener la sangre siempre limpia. Como bien ya les digo, así como a nosotros nos gusta tener siempre limpia nuestra casa, que esté libre de suciedad, pues nos gusta también verla siempre bonita, pues lo mismo tenemos que hacer con nuestro organismo, que esté siempre limpio, le tenemos que dar mantenimiento y todo esto para que evitemos pues muchos padecimientos. Esto es lo que se debe hacer primeramente pues evitar más que estar tratando algunas enfermedades y lo podemos hacer que bien con algún alimento, algún suplemento, suplemento porque pues vamos a suplir todo eso que no estamos consumiendo en nuestro organismo y bueno pues esto para que se eviten pues muchas enfermedades, entre ellas todo el sistema cardiovascular y como bien también les decía para el sistema digestivo. Si tienen úlceras bueno pues también podemos tratar con esta semilla que es la quinoa. Si lo mezclamos con hierro pues vamos a tener también grandes beneficios, entre ellas pues mejorar la nutrición en nuestro organismo para que no tengamos siempre fatiga, que hay veces que tenemos que poner hasta cinco veces el despertador en las mañanas y no logramos levantarnos. Eso también es un indicio a que estamos padeciendo de anemia porque no tenemos pues esa suficiente actividad, también esa suficiente energía en las mañanas para que podamos levantarnos gracias a que también pues no es suficiente ese descanso que ya tuvimos durante toda la noche y esto es porque bueno pues faltan también pues muchos nutrientes, entre ellas también aminoácidos. Los aminoácidos esenciales pues son muy importantes también para el sistema nervioso para que bueno pues podamos estar pues siempre saludables aunque tengamos estrés para que el cortisol pues no nos afecte en cuanto a nuestro organismo y esto es lo que va a hacer la quinoa con hierro mejorar todos los trastornos y sobre todo pues mantener la salud de todo nuestro organismo. Bueno vamos a un corte y en un momento regresamos. consultas de asesoría herbolaria en ángel de tu salud en avenida anillo de circunvalación número mil dieciséis colonia merced valbuena atención de lunes a sábado de nueve de la mañana a siete de la noche domingos de nueve de la mañana a dos de la tarde citas al veintiséis doce treinta y cuatro siete nueve asesoría herbolaria personalizada solo en el ángel de tu salud. Bueno amigos ya regresamos estamos hablando de la quinoa con hierro es un suplemento que podemos utilizar hay muchas personas que no les gusta el sabor de la quinoa es como el amaranto al momento de que le ponemos agua también se llega a esponjar un poco es muy rico pero hay muchas personas que no les gusta tanto los cereales entonces que pueden hacer pues utilizarlo en suplemento en forma de cápsulas para que tengamos todos esos nutrientes para que vamos aportando también todos esos minerales ya que vamos a encontrar también magnesio encontramos también hierro vamos a encontrar en esta semilla calcio que es muy importante para que tengamos siempre pues fuerte los huesos para que en una simple caída pues no tengamos una fractura esto es lo que pasa en muchas personas si tienen sus huesos muy débiles muy frágiles con una caída por mínima que sea pues esto ya es apto para que bueno pues puedan tener alguna fractura entonces esto va a ayudar también a mejorar la absorción de nutrientes que es muy importante para que bueno pues no se tengan que sentir siempre fatigados ansiosos que no tengan depresión la depresión ansiedad muchas de las veces también es por la falta de nutrientes el estrés el que no estén consumiendo pues alimentos nutritivos el que no duerman bien todo esto hace que nuestro organismo no tengamos los suficientes nutrientes y bueno pues nos afecte y tengamos también pues muchos padecimientos este suplemento también lo pueden utilizar bastante para las personas que ya tienen problemas con su metabolismo hablemos de la diabetes que es una de ellas en las personas que tienen diabetes pues les ayuda bastante a mejorar su circulación a tener nutrientes a que también se pueda ayudar a regular la glucosa en la sangre y esto también pues no les afecte a otras partes de sus órganos como por ejemplo en los riñones también pues no les va a afectar en cuanto a sus arterias el corazón que son las partes que afecta bastante las personas que ya tienen diabetes otras de ella los ojos porque bueno pues esta sangre se hace más espesa lo que hace también la glucosa en la sangre cuando está muy elevada pues afecta en cuanto al funcionamiento y no hay una buena circulación y oxigenación de sangre y por esa misma razón bueno pues se tienen bastantes enfermedades entre ellas de todo el sistema cardiovascular entonces es importante utilizar nutrientes para mantener en buen estado todo el organismo mantenerlo saludable y así mismo también para que el metabolismo pues no esté alterado esto también pues la quinoa se utiliza para atender pues el sobrepeso a la obesidad ya que este tipo de alimentos es saciante pero no engorda esto va a ayudar a que si la persona que está en ese tratamiento para obesidad o también para sobrepeso tiene ansiedad por estar comiendo bueno pues va a saciar su hambre y sin tener ese reboto sin que tengan que estar subiendo de peso porque bueno pues está está que no aporta fibra para mejorar también la digestión y el metabolismo esto hace que también todas las grasas que están en el organismo pues se vayan se vayan metabolizando salgan también del organismo todas las toxinas al mismo tiempo y esto para ayudar a mejorar pues muchos trastornos en su organismo entonces de verdad que es importante que ya lo utilicen en ese tipo de tratamientos y para eso bueno pues lo podemos utilizar también en una fórmula miren vamos a utilizar estas plantas para que ayuden a regular la glucosa si tienen también obesidad estrés y presión arterial alta esta fórmula es para usted vamos a empezar entonces con estas plantas vamos a utilizar nim esa sería la primera la siguiente planta que sea cardo rojo la tercera que sea chaya acollo morado vamos a agregar aquí otra planta más que ayuda a mejorar el sistema nervioso mejore también al mismo tiempo la circulación y le de tono hacia el corazón vamos a poner yolo sochit y otra planta más que no puede faltar en esta fórmula es magnolia de huerto bueno todas las plantas se deben de conseguir en polvo para que hagamos una mezcla homogénea ya de la mezcla pues vamos a agarrar una cucharada sopera para un litro de agua vamos a dejarlo que hierva 10 minutos y esto es lo que se va a tomar como agua de uso debe de ser un litro diario bien vamos ahora con los suplementos este suplemento no puede faltar ya en esta fórmula que sería quinoa con hierro la segunda que sacó enzima q10 y la tercera que sea astrágalo de estas cápsulas se va a tomar una de cada una antes de cada alimento tres veces al día y el tratamiento sería para ocho semanas una vez terminada el tratamiento bueno pues lo pueden seguir tomando después de que ya se haya dejado descansar 15 días todo esto para regular ya todo el sistema nervioso y también la presión arterial y bueno el metabolismo entonces ya ahí tenemos la fórmula magistral bueno también si usted desea platicar con algún asesor lo puede hacer por supuesto está a su disposición a línea de ayuda herbolaria les doy el teléfono es el 57 64 59 50 pueden marcar de la extensión 102 a la 105 y bueno el horario pues ya sabe de 9 de la mañana a 6 30 de la tarde de lunes a sábado para que bueno pues no se quede sin su fórmula y se le puede hacer el envío de las plantas hasta las puertas de su hogar para que bueno pues no se quede sin su tratamiento bueno también las redes sociales están en triple w punto radio la voz del ángel de tu salud punto com punto mx para que bueno pues usted pueda seguir aprendiendo sobre el herbolaria bueno me despido muchísimas gracias que me hayan acompañado en este su programa nutria bella mi nombre verónica félix que pasen un buen día hasta pronto belleza sexualidad ginecología y nutrición todo para tu armonía y salud familiar nutribella belleza total nutrición perfecta